Voy a escribir tu melodía La canción que le hable al mundo de ti Voy a escribir tu melodía Y al cantarte tendré Con mi voz te abrazaré Y sabrás todo el amor que hay en mí Voy a escribir mis sentimientos Celebrar la gloria de nuestro amor Eres mi sol y un gran amante Y se debe enterar Y conmigo ha de cantar Todo el mundo que mi amor es verdad Eres la ilusión y la esperanza No te cansa de hablarme de tu amor Solo una canción puede contarle La belleza de tu corazón Voy a escribir tu melodía La canción que le hable al mundo de ti Voy a escribir tu melodía Y al cantarte tenderé Con mi voz te abrazaré Y sabrás todo el amor que hay en mí Y pueden pensar que mis palabras Sean falsas, sean solo de papel Pero no me importa, ya me basta Con que sepan lo grande que es él Voy a escribir tu melodía Voy a escribir tu melodía La canción que le hable al mundo de ti Voy a escribir tu melodía Y al cantarte tenderé Con mi voz te abrazaré Con mi voz te abrazaré Y sabrás todo el amor que hay en mí Voy a escribir tu melodía La canción que le hable al mundo de ti Voy a escribir tu melodía Y al cantarte tenderé Con mi voz te abrazaré ¿Quién como tú, amigo mío? Puede querer, como tú sabes Abrazándome así Con tan suave calor ¿Quién como tú puede hacerlo? ¿Quién como tú, amigo mío? Para calmar todas mis penas Y el otoño que fui Tú me lo has hecho ver De primavera vestido A veces pienso que no eres cierto Que me parece soñar despierta Y es porque sabes amar Con tanta facilidad Que todo en ti es realidad ¿Quién como tú, amigo mío? ¿Quién como tú, amigo mío? Puede querer, como tú sabes Abrazándome así Con tan suave calor ¿Quién como tú puede hacerlo? ¿Quién como tú, amigo mío? ¿Quién como tú, amigo mío? Para calmar todas mis penas Y el otoño que fui Tú me lo has hecho ver De primavera vestido A veces pienso que no eres cierto Que me parece soñar despierta Y es porque sabes amar Con tanta facilidad Que todo en ti es realidad ¿Quién como tú, amigo mío? Para calmar todas mis penas Y el otoño que fui Tú me lo has hecho ver De primavera vestido ¿Quién como tú, amigo mío? ¿Quién como tú, amigo mío? ¿Quién como tú, amigo mío? ¿Quién como tú, amigo mío?